¡Hola a todos! Soy Pilar Cuellar, psicóloga infantil y juvenil también. Y como ustedes ya saben, vengo cada jueves a traerles una cápsula súper entretenida para niños y también para padres. Vamos a trabajar sobre la inteligencia emocional de manera divertida. Haremos cuentos, manualidades y algunos experimentos, así que no se lo pueden perder. Les doy la bienvenida a nuestro programa Juego, Arte e Inteligencia Emocional. Pero, ¿no estaremos muy pocos por acá? ¿Hay algunos chicos que están detrás? ¿Alguien quiere que vengan? ¡Se los voy a presentar! Ellos nos van a estar acompañando en todos los programas y las cápsulas que vamos a hacer. Ella es Sofie. Es una conejita muy tierna, muy linda y muy amorosa. Pero, ¡ay! ¡Sofie! ¿Quieres presentarte? ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están? ¡Yo soy Sofie! Y me encanta jugar, divertirme y hacer manualidades. ¡Qué bien, Sofie! Tú eres una... vas a ser una muy buena compañera para que nos divirtamos y la pasemos súper entretenido. Pero, ¿te parece si llamamos a nuestros amigos? ¿A quién quieres llamar? ¡Toby! ¡Coco! ¡Venga para acá! Llamemos a los amigos. ¡Vamos, Tofie! ¡Vamos, Tofie! ¡Por aquí! ¡Ay, te caíste! ¡Ese Tofie tiene más energía! ¡Corre de arriba abajo! ¡Pregamos también a Coco! Y los dejamos aquí para que podamos presentarnos. ¡Aquí está Tofie! ¡Toby, ¿quiere saludar a los amigos que están allá? ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¿Tienen mucha energía para este programa? ¡Sí! ¿Quién quiere jugar? ¡Yo quiero jugar! ¡Tía Pili! ¡Quiero saber qué vamos a hacer hoy! ¡Ay, que eres impaciente, Tofie! Pero antes hay que saludar a los amigos que están allá y presentarte. ¡Ay, verdad! ¡Sí, se me olvidaba! ¡Soy Tofie! Y soy divertido, entretenido y me encanta hacer travesuras. ¿Cierto, Sofie? ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Lo sé! Bueno, eso. Y ya, voy a quedarme calladito. ¡Les prometo! ¡Les prometo! ¡Ja! No, pero puedes hablar todo lo que quieras. Acuérdate que en estos juegos y en estos experimentos, la idea es que tú también te diviertas y la pasemos muy bien. Bueno, vamos a decirle a nuestro amigo, Coquito. Está muy callado. ¡Coco! Chicos, ¿me ayudan a llamarlo? ¡Coco! ¡Hola! ¿Cómo están, amigos? ¡Soy Coco! Coco, cuéntales un poco cómo eres tú, quién eres. Bueno, como ven, soy rojo como un tomate. Y me encanta, me encanta, me encanta construir cosas. Soy un poco callado, pero me divierto con mis amigos. Así que, tía Pilar, dime, Coco, ¿qué vamos a hacer hoy? Ay, vamos a hacer unos experimentos y vamos a trabajar sobre una emoción. Una emoción que todos deseamos, pero no les voy a decir por qué. La emoción la van a adivinar ustedes. Chicos, ¿están preparados? Bueno, antes que empecemos con nuestra emoción, quiero... quiero... ponerles un sonido... y les voy a ir hablando sobre esta emoción. Y ustedes allá van a adivinar. A ver... Esta es una emoción en donde sentimos a nuestro cuerpo muy tranquilo, con la respiración pausada, cuando sentimos esta emoción. Es una emoción que nos da una sensación agradable. Además, ¿a ustedes nos quieren dar una pista sobre esta emoción? Nos da mucha armonía. Escuchemos. Es una melodía que nos da un poco de calma. Ahí la pueden escuchar un poco mejor. Bueno, pues evidentemente la emoción que vamos a trabajar hoy y que vamos a conocer se llama la calma. Pero ¿ustedes qué saben sobre la calma? O la tranquilidad. O la serenidad. Aunque tienen algo de diferente, no son iguales. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Hoy nos vamos a concentrar en la calma. Esta es una emoción que se siente muy bien en el cuerpo, ¿cierto? Ya hablamos de eso. La respiración está tranquila. Pero ¿saben qué es lo mejor? Lo mejor que tiene la calma que permite que desarrollemos un superpoder. ¿Un superpoder? Sí, un superpoder. ¿Cuál superpoder, tía Pili? El superpoder de la resolución de conflictos. ¿Conflictos? ¿Oí conflictos? Sí, oíste conflictos, Toby. La resolución de conflictos. ¿Y saben por qué? Porque cuando nosotros sentimos calma, nuestro cerebro, nuestra mente, piensa muy bien. Toma las mejores. Oigan bien. Las mejores decisiones. Por eso siempre hay que buscar la calma para poder pensar algo, solucionar un problema, un conflicto, o resolver algo. Siempre, 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 siempre busquemos la calma. Por eso esta es una emoción que le llamamos el superpoder. Porque nos permite, además, pensar mejor. Así que, cada que tengan un problema, una dificultad, una pelea, una discusión con alguien, niños, primero hay que llamar a la calma. ¿Y ustedes saben cómo se llama la calma? Ay, yo como que tengo problemas con esa emoción. Ay, ¿cómo que no? Todos podemos sentir calma. Algunos con más facilidad, otros con menos. Pero si a ti, allá, se te dificulta encontrar la calma, te tengo una super noticia. Es algo que se puede entrenar. Y hay muchas técnicas. Pero eso sí, necesitamos ser disciplinados. Y hoy vamos a hacer un experimento que les va a encantar para aprender cómo ejercitar el músculo y el superpoder de la calma. Pero antes, quiero mostrarles un corto muy lindo sobre la historia de Buda y Ananda, en donde Buda le da una lección a Ananda. Son dos amigos, los van a ver ahora en un corto. Y al final, vamos a hablar sobre el corto y vamos a hacer preguntas para reflexionar más sobre este superpoder. Así que, pongan mucha atención. Un día, cuando caminaban por una región montañosa, Gautama Buda, ya mayor, bajo el sol de mediodía, le dijo a su discípulo Ananda, Estoy sediento, Ananda. Cuando atravesamos las montañas, pasamos un arroyo. ¿Puedes retroceder el camino y traerme un poco de agua? Ananda, deshaciendo el camino, llegó al arroyo. Pero cuando llegó allí, se dio cuenta de que unas carretas acababan de atravesarlo, embarrándolo todo. Las hojas muertas que antes yacían en el fondo, ahora flotaban sobre el agua. Ya no era bebible y, por supuesto, no podía llevársela a Buda. Así que decidió regresar junto a Buda. Además, sabía que unas millas más allá del sitio en donde habían parado, corría un gran río de agua cristalina. Y Buda, que era muy estricto, le dijo, Vuelve otra vez, porque recuerdo que cuando pasamos esa agua era pura y cristalina. Ananda protestó, Entiéndelo, entre que llegamos aquí, pasaron unas carretas por el riachuelo y el agua ya no es bebible. Lo sé, dijo Buda, pero ve y siéntate la orilla, lleve el tiempo que lleve. Ve y siéntate. No te metas en la corriente porque si te metes en ella la ensuciarás de nuevo. Simplemente espera, observa y no hagas nada. Esas hojas muertas desaparecerán. El barro se asentará. Entonces, llena mi cuenco y regresa. Ananda fue al riachuelo de nuevo porque no podía desobedecer a Buda y allí se sentó esperando. Y esperando, vio que el barro y las hojas muertas se iban asentando despacito, dejando el agua clara y pura, tal cual es su naturaleza. Llenó su cuenco y de regreso entendió lo que Buda trataba de decirle. Ananda, no te metas en el río. No sigas la corriente de tu mente. Espera en la orilla y simplemente observa. La naturaleza verdadera de tu mente es esa claridad cristalina ensuciada por pensamientos y emociones pasajeros. Muy bien chicos, ¿qué tal les pareció la historia de Buda y Ananda? ¿Qué fue lo que pasó allí? A ver, ¿quién quiere contarnos? Ay, yo vi que a Buda le pidió a Ananda que fuera por un agua, pero pasó una carretilla y la embarró toda. Sí, la embarró toda. ¿Y el agua de qué color estaba? No, embarrada. No se podía tomar. Que evidentemente no se podía tomar. Además, Buda ¿qué le dijo? No sigas los pensamientos. Espera en el río a que todo se asiente. Pues evidentemente Buda le pidió que fuera a sacar un poco de agua, pero como pasó una carreta todo se embarró entonces Ananda se devolvió y ya esa agua no se podía tomar. Entonces regresó de nuevo al río y adivinen qué hizo. Esperó con calma a que el agua se asentara y la tierra y las hojas bajaran. Muy bien, Sophie. ¿Y eso se parece a alguna emoción de la que estamos hablando nosotros? Sí, sí. Esperar y es esperar a veces y respirar ayuda a que nos acerquemos a tener más calma. ¡Guau! ¿Y tú cómo sabes eso? Oye, Coco, qué inteligente es. Muy bien. Exactamente. ¿Pero saben qué es lo más lindo de este cuento? Que el agua es como nuestra mente. Cuando se agita pasa una carreta en el río o cuando nos agitamos y nos enojamos porque estamos molestos, porque algo sucedió, es lo mismo que pasa con el agua. Que cuando pasa la carretilla nuestra mente, cuando estamos enojados, nuestra mente está agitada y no podemos pensar con claridad. Pero nosotros podemos hacer como hizo Ananda, que se sentó y esperó. Y además, yo le agregaría algo. Respirar. Y eso es algo de lo que vamos a hablar más adelante. Así que, cada que sientan que su mente está tan agitada como el río embarrado que pretendía tomar agua Ananda, recuerden, sentemos y respiremos y esperemos a que el agua y el barro y las hojas se asienten y lleguen abajo. Y así vamos a encontrar calma para tomar la mejor decisión. Tenemos que aclarar nuestra mente así como se aclara el agua del río. ¿Les gustó este cuento? Sí, tía Pili, porque nos enseña la importancia de mantener claros los pensamientos, de estar serenos y siempre de insistir. ¿Cómo insistir? Sí, porque Ananda primero quería ir a otro río, pero Buda le dijo que no, que tenía que ir a ese río que siempre había agua cristalina. Sí, entonces él insistió en el mismo río que le dijo Buda y esperó y esperó hasta que encontró el agua cristalina. Muy bien, tenemos tres aprendizajes. Así que la calma se puede encontrar en cualquier momento. Pero para eso yo quiero que ustedes me cuenten, chicos, ¿qué les genera calma? Porque cada uno de nosotros es diferente. ¿Quién quiere contar? Yo me calmo cuando mi mamá me abraza, cuando voy a su camita, cuando duermo con ella y nos regaloneamos mucho. Ay, qué linda, Sofía, así es. Porque las caricias activan la oscitosina. Es una sustancia química que produce el cuerpo que nos relaja y nos calma, nos calma el miedo y la angustia. Así que ir donde la mamá, buscar un abrazo es una muy buena forma de calmarse. ¿Y tú? ¿Y tú, Toby? ¿Nos quieres contar? Mira, a mí me calma cuando voy a la piscina, mojo mi cara, baño, me salto. Claro, es que tú eres más activo, Toby. A ti te calma estar haciendo cosas activas y el agua, además, genera una sensación de tranquilidad. Y puedes sentir un poco de que tus pensamientos se aclaran cuando estás en la piscina y se calman. Eso también le pasa a los adultos. ¿Quién más? ¿Tú nos quieres decir, Coco, cuando te calmas? Eh, mira, yo me calmo cuando mi hermanita pequeña se duerme. ¡Oh! ¿Por qué? Cuéntanos. Es que mi hermana pequeña me quiere quitar los juguetes todo el tiempo y a veces grita y llora. ¡Oh! Pero está pequeña. ¡Yo lo sé! ¡Pero me desespera! ¡Ay, Coco! Ella va a crecer algún día y se van a divertir y la vas a extrañar mucho, así que... ¡Calma! ¡Ay, tú tienes que buscar la calma! ¡Pero es que la calma está cuando ella se va a dormir! ¡Ay, sí, Toby, yo sé! Pero a lo mejor podemos buscar una estrategia de calma cuando ella esté a tu lado. ¡Veamos! ¿Qué me puedes decir? Bueno, vamos a intentarlo, a ver cómo nos va. Así que... ¿Preparados? Porque les quiero mostrar hoy un experimento. Es un experimento en el que ustedes van a aprender a hacer un bote de la calma. ¿Conocen el bote de la calma ustedes allá, niños? Algunos sí, otros no. ¿Y los que no quisieran hacer uno conmigo? Es muy fácil. Y ahora les voy a mostrar esta imagen a continuación para que vean los ingredientes que necesitamos. los ingredientes muy bien, chicos. Ya vieron los ingredientes. Ustedes nos quisieran acompañar y mientras tanto nos van viendo desde acá para que podamos hacer el experimento con nuestros amigos y puedan tener todos una muy buena virginidad. Ustedes ahí nos ven bien. Sí, tía, tía, ¿qué estamos bien? Súper. Ahí están todos con los ojitos para acá. Entonces, para hacer nuestro experimento ustedes ya vieron que necesitamos solamente tres cositas. Este es nuestro frasco de la calma. Este lo hice yo con una botella de vidrio. Pero primero les voy a decir qué es el frasco de la calma. ¿Se acuerdan lo que pasó con el río y con Buda y con Ananda? Que cuando se agita el río pasas a la carretilla está en la tierra así es, parecido a eso. Se agita la purpurina en el agua y están nuestros pensamientos agitados, agitados. Entonces, lo que nosotros buscamos es que la purpurina vaya bajando y que el agua se vaya aclarando. Pero ¿saben qué es lo más lindo? Que el observar esto nos calma y que agitar el bote cuando estemos agitado la cabecita o el cuerpo agitado agitamos el bote y esperamos y observamos con tranquilidad. Y así vamos encontrando cada vez más calma. También es importante la respiración. Pero eso lo vamos a ver en otra cápsula, la cápsula de la semana que sigue porque vamos a hacer algo muy lindo. Hoy solo les voy a adelantar un poco. Pero por ahora concentrémonos ¿en qué? En nuestro frasco de la calma. Para poder realizarlo necesitaremos una botellita transparente. Ojalá sea de plástico porque como están pequeños algunos niños pueden romperse o caerse. yo utilizaré esta botellita pequeña tiene una tapa que no se abre fácil. Eso también es importante porque uno la puede agitar y ¡fum! salir todo y no nos generará calma nos generará mucho estrés. Entonces aquí tenemos purpurina esta es de color azul ustedes elijan la que prefieran y lo que vamos a hacer es que vamos a introducir la purpurina en el frasco y luego vamos a poner un poco de agua. Vamos a dejar hasta allí. Y ahora lo que vamos a hacer ella cierra a presión. Vamos a ¿qué? A agitar. como el agua está un poco fría se separan las partículas de es mejor es mejor introducir un poquito de agua tibia y aquí podemos ver la purpurina alguna baja y otra sube y de esta manera podemos hacer nuestro frasco de la calma pero ¿saben qué? también si no tienen podemos utilizar un cristal de nieve como este una bola de nieve que la agitamos hay unas que son más grandes mire que linda la nieve muy bien entonces con esto terminamos nuestro experimento pero antes que terminemos yo quiero que los chicos nos cuenten cómo ha sido para ellos utilizar el frasco de la calma Toby ¿te parece si tú nos cuentas cómo ha sido tu experiencia y cómo lo usas? tía lo que pasa es que yo me enojo a veces y pierdo el control ¿cómo pierdes el control? sí tía y me 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 muevo mi cuerpo y doy patadas para todo lado ay sí a veces nos pasa un poco eso es normal sobre todo cuando estamos más pequeños y yo les quiero explicar algo queridos padres y es que los niños sobre todo los cinco primeros años el cerebro el lóbulo frontal no está totalmente desarrollado es más termina de completar su desarrollo a los 20 25 años y el lóbulo frontal es el encargado de la autorregulación una habilidad muy importante de la inteligencia emocional que es controlar nuestra emoción incluso a algunos adultos se les dificulta pero imagínense a los niños que todavía no tienen sus estructuras maduras entonces hay que acompañarlos en encontrar esa calma así como los acompañamos a que aprendan a caminar hay que acompañarlos a que aprendan a regular y no se trata de voluntad de querer o no querer de ser desobedientes de ser mañoso se trata de esperar a que esas estructuras maduren con nuestro acompañamiento con estrategias creativas con juego y con mucha pero mucha paciencia porque créanme que los niños van a lograr la autorregulación pero no a los dos ni a los tres van a dejar de hacer pataletas es común que los niños hagan pataletas a los dos a los tres porque todavía no hablan ay sí es que yo me acuerdo que cuando yo empecé a hablar dejé de hacer un poco de pataletas bueno se les dice pataletas pero digamos que también es una forma de comunicar de los niños que algo no está bien que algo necesitan muchas veces como estamos ejercitando la inteligencia emocional de ellos necesitamos nosotros leer qué es lo que lo tiene desregulado está angustiado tiene hambre no pudo hablar bien con la mamá siente algo en su cuerpo porque los niños no lo saben todavía son pequeños entonces nosotros podemos ayudarlo y eso se llama mentalización y lo vamos a hablar en otra cápsula pero yo quiero que tú me cuentes Toby cómo te ha funcionado el frasco de la calma ah bueno estaba hablando de eso tía Pili entonces cada que yo me enojo cuando por ejemplo son injustos conmigo y me culpan de algo que no hice yo voy y busco el frasco de la calma y lo agito ah lo agita y qué más haces me quedo viéndolo así respiro me siento en un lugar que me guste y espero y espero a que la purpurina baje ay qué bien y te ayuda un poco en realidad sí me ayuda me ha ayudado bastante no siempre pero sí mucho ay qué bueno Toby la verdad es que como lo decía vamos a entrenar este súper músculo de la calma y yo los voy a invitar a que en una próxima sesión estén muy atentos porque les tengo una actividad muy linda y vamos a trabajar con otra emoción a través de la construcción de nuestro amigo Simón él es un muñeco articulado que nosotros vamos a realizar y ustedes van a escanear el molde para poder realizarlo y vamos a hablar de otra emoción así que estén muy atentos porque Simón quiere hacer muchas cosas con ustedes también vamos a construir este cubo así que no se lo pueden perder pero antes de despedirme quiero recordar que hoy trabajamos con dos habilidades de la inteligencia emocional y es la autorregulación y la conciencia de nuestras emociones la autorregulación a través del frasco de la calma y la conciencia de las emociones a través de la respiración que va a ser un tema que vamos a amplificar un poco en la sesión que viene con esto cierro y quiero invitarlos a que me sigan a mis páginas Pilar Cuellar psicóloga Pilar Cuellar me pueden seguir en Instagram en Facebook y en YouTube estoy subiendo videos estoy subiendo información en Instagram o en Facebook que puede ser útil para educadores para padres abuelos cuidadores y en niños y adolescentes también así que chicos ¿les parece si se despiden de nuestros amigos? nos vemos la próxima semana no se lo pierdan recuerden psicóloga Pilar Cuellar no se lo pierdan no se lo pierdan no se lo pierdan la próxima semana la próxima semana Gracias.